Bienvenidos amigos a un nuevo video de Truck Simulator Pro USA Amigos míos, bienvenidos a una nueva actualización de este increíble, o mejor dicho, el mejor videojuego de camiones americanos que tenemos en móviles Hoy tenemos nueva actualización, así que muy pendientes de este video porque como en todos los videos de actualización Vamos a detallar todo lo nuevo chicos que trae esta actualización que está, desde ya les digo, impresionante amigos míos Debido a que han añadido, han corregido y tenemos nuevas cositas para divertirnos en este videojuego chicos Así que empezamos de inmediato amigos, no sin antes diciéndote que este canal ya tiene Discord chicos La comunidad de Eder ya tiene Discord, así que aquí abajo en los comentarios y en la descripción van a encontrar el enlace para que se unan a mi canal de Discord Y puedan disfrutar de compartir con las demás personas, compartir sus capturas, compartir momentos, etc chicos Y también por supuesto las noticias de los últimos videojuegos chicos Nos vemos en el Discord y nosotros vamos de inmediato para el menú principal a mostrarles aquellas características nuevas chicos Que vienen en esta actualización, que por cierto, esta es la actualización 1.25 amigos míos Oigan, vámonos de inmediato antes de ir al menú principal, vámonos primeramente a nuestra oficina chicos En Elishburg, ¿vale? Vámonos a ir de inmediato hacia Elishburg Acá lo tenemos, vamos a movernos aquí Vemos de inmediato que ahora tenemos un botón acá abajito que se llama Administrar Eso lo vamos a ver luego, de momento vamos a movernos aquí chicos Para estar ya de momento en mi oficina de Elishburg chicos Ahí como pueden ver, nada ha cambiado, está todo normalito chicos Excepto por estas líneas nuevas, ¿vale? O sea, estas iconos nuevos que son de uno para dormir El otro de plaza de aparcamiento que tenemos dos en este sitio chicos Ya te estaré explicando un poquito de esto Y vámonos primero al menú principal, ¿vale? Primero vámonos al menú principal Sé que estarás hypeadísimo, pero primero vamos a mostrar algunas cositas que no son tan relevantes Y atentos chicos, porque esta actualización trae una sorpresa Que en este video por supuesto que te voy a estar diciendo Primero que nada chicos, vamos a mostrarte que tenemos ya nuevos capítulos Para ganar más recompensas, para ganar mucho más dinero Distintivos, diamantes y por supuesto vamos a ganar puntos de investigación Bien, yo me quedé en el capítulo 28, no hice más nada Ya esta misión de aquí que dice ¿Dónde está? Completar desafío con carga de helicóptero ¿Dónde estaba? ¡Hey! ¿Me quitaron el... ¿Me quitaron la misión que decía comprar base? ¿En serio? ¿No era el capítulo 30? Bueno, no estoy seguro chicos, creo que sí Pero bueno, ya de aquí capítulo 31 Tenemos 15 capítulos nuevos Como puedes ver nos regalan de igual forma muchas monedas Muchos distintivos Muchas gemas también, gratis Capítulo 32 Mira, mil Dos mil Eh... Punto de investigación Muchísimas monedas chicos Miran nada más Tenemos ocho Ostras, tenemos muchísimas monedas chicos Más puntos de investigación Más diamantes chicos Más gemas Increíble Eh... Vemos más distintivos Mucho dinero Ostras, estoy viendo muchísimo dinero Mira, muchas más gemas Madre mía 200 gemas en un solo capítulo ¡Wow! Esto es increíble Ya no va a hacer falta meterle dinero al juego Mira, distintivos Dos mil más Ostras 250 gemas más en el 37 En el 38 vemos mil Dos mil quinientos distintivos Y más gemas todavía Y lo que estoy viendo por montón Es muchas monedas chicos Mira, ocho Siete mil Quinientos Seis mil Madre mía Cinco mil ¡Wow! Y más distintivos Mucho más distintivo El nivel 40 chicos Miran nada más Y todavía faltan cinco niveles más ¡Ostras! Madre mía Muchísimas recompensas Increíbles gente Esto está increíble Espérate Cuarenta y cuatro Y el nivel 45 Mira nada más Cuatro mil Quinientos distintivos Y trescientas gemas Y acá dice Gastar monedas en la base Completar misiones de carga con combustible ¡Wow! No está nada difícil Subir de nivel asistente al nivel ¿Vale? Estos son los conductores Y comprar dos bases chicos Oye, esto no está nada mal ¿Eh? No está nada complicado Y dan muchísimos diamantes Y muchísimas monedas Y muchísimos distintivos Y por supuesto Puntos de investigación Señores Eso está increíble chicos Muy bien Eso es lo nuevo Ahora Tenemos un nuevo botón Que es de la oficina chicos Desde este punto Vamos a poder administrar Nuestras oficinas Que tenemos en Elishbur Oregon Idaho Y Wyoming ¿Vale? Prontamente También Cuando se habilite El DLC de Montana Tendremos que administrar Una base en Montana Como puedes ver Cada base Te va a costar Cuatro Cuarenta mil Monedas ¿Vale? No está caro Me parece un precio razonable Ya que cualquier persona Que esté en mi nivel Veintiocho Se va a poder comprar Simplemente haciendo un viaje Porque ya yo me gano Más de cuarenta mil dólares En un solo viaje ¿Vale? Está perfecto Bien Luego vemos De que tenemos los asistentes Que de momento No tengo ninguno contratado Aquí me dice clarito Que debo desbloquear asistentes Debo mejorar Mis oficinas Para poder tener Conductores ¿Vale? Los asistentes son conductores Y vemos que en el HBUR Todos tenemos una oficina Le damos en el botón de administrar Y aquí como puedes ver De momento la oficina Está en el nivel cero Quiere decir que Solo tenemos la oficina Y solo tenemos Aparcamiento ¿Vale? Si yo la mejoro Por ochenta mil monedas Serían como dos viajes En mi nivel ¿Vale? Dos viajes buenos Que no lo veo caro Tampoco Está perfecto Entonces tendría yo Un asistente Y tendría Una estación de gasolina En mi oficina Me cago en todo Que increíble Y también tendría Un almacén ¿Qué? ¿Qué dices? Un almacén ¿De qué? ¿Qué puedo almacenar? Y también Un taller Ah que bueno Un almacén ¿Qué sería? Un Una Un gazebo Una galera Para guardar nuestros bichos Y un taller Significa que puedo Tener un taller Que increíble Gente Wow Hoy de momento Mira este es el nivel uno Apenas Hoy de momento Me voy a desbloquear esto Nada más para que tú veas Cómo luce una oficina De nivel uno ¿Vale? Le damos en Ahí Perfecto Y te voy a mostrar ahora Que tengo ya Asistentes Y si le doy a contratar Mira nada más Sara Igor Martín Y Joseph Son los conductores Que tengo de momento En esta primera Ah pero son ofertas Porque puedo recargar Esta página Por 10 gemas Increíble Información Déjame ver El que mejor hace el trabajo Es Igor En este momento Cobra 12.500 dólares No está mal Porque Los pagos ahorita Son bien altos Si yo a este tipo Le saco el mejor provecho Dice eficiencia en las ganancias Muy bien Eficiencia en la conducción Más 1% de eficiencia Y nivel Perfecto Y el que menos trabajo hace Es Martín Me cobra 5.000 gemas Pero de igual forma Me da eficiencias Perfecto chicos Oye Que buen sistema de conductores Y esto se actualiza En 15 horas 54 minutos Cada 24 horas Se actualizan Perfecto chicos Muy bien Me encanta señores Luego lo vamos a ver Más a profundidad En futuros videos Tutoriales Para que ustedes tengan La mejor opción De administrar Y contratar conductores Y como llevar su empresa De camiones Al máximo chicos Eso está increíble ¿Vale? También chicos Tenemos pues La nueva personalización De la oficina Que eso lo vamos a ver Luego ¿Vale? También amigos Como ya lo vieron Los conductores Tenemos plazas de aparcamiento En la oficina Que eso lo ya veremos ahorita ¿Vale? Y también amigos míos En el distribuidor Ahora podemos Si te das cuenta Aquí me sale Para comprar Nuevos camiones Si ya yo los tengo Todo ¿Qué es esto? Bueno amigos Porque es que ahora Con la contratación De conductores Tú podrás tener Los camiones Que tú puedas tener En tu empresa ¿Vale? Si ya no es Restringido ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo comprarme Como 10 O 5 camiones Si es que puedo Del mismo tipo ¿Vale? Podrán comprarme 500 O 2 cascadas No mentira 500 No pero o sea Ya puedes comprar Más camiones Del mismo tipo ¿Vale? Chicos Antes de irme A la sorpresa A revelar la sorpresa Déjame mostrarte Primero que nada ¿Qué corrigieron? Pues el Freightliner Este de aquí Que se le bajaba La cámara hasta el fondo Bueno Se corrigió eso ¿Vale? También se corrigió La posición de la cámara También se corrigió Errores menores Como las luces Que traspasan Las luces Que se apagaban Cuando salías al menú Y ahora procedo A mostrarte La sorpresita Chicos Tenemos un nuevo Remolque Amigos míos El remolque de arena Ya está con nosotros Mira que tal Mira que tal Chicos Está increíblemente bonito El remolque de arena Hombre Estoy flipando Ahora vamos a ir Al puerto A cargar arena Vamos a ir también A distintos lugares ¿No? Aquí como puedes ver Esto sirve para Transportar arena Obra de construcción Fábrica Mina Y mina Y mina de agregados ¿Vale? Fábrica de Con no sé qué cosa ¿Vale? Pensé que iba al puerto Porque en el puerto También se descarga arena Pero quién sabe Y nos sale un viaje por allá Lo voy a comprar De inmediato también Este ¿Vale? No, espera Primero vamos a las oficinas Solamente echar un hojazo Esto ya lo explicaré Luego a profundidad ¿Vale? Eh... Todo el tema De los Eh... Espérate De las oficinas Por acá no tenemos Nada nuevo ¿Vale? Vamos a darle a conducir Está increíble la actualización Chicos Estoy demasiado emocionado Por ver mi oficina Ya la vimos al inicio ¡No mames! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Mira nada más! Tenemos tres plazas De aparcamiento Chicos Muy bien Espera Déjame acercarme Ah Por cierto chicos Estoy viendo un nuevo botón Espera Déjame le bajo a esto un poco Estoy viendo un nuevo botón Ahí que ahorita Lo vamos a explorar Claro que sí Déjame antes Acercarme a las plazas De aparcamiento Ya yo sé que en la estación De combustible Me voy a poder Echar combustible Claro está Ok ¿Qué me dice aquí? No me dice nada Al momento de llegar Esto ¿Para qué será entonces? Déjame ver Si puedo sacar otro vehículo Déjame antes Enseñarte El nuevo botón Este que tenemos aquí Chicos Justo al lado de Abajo Perdón Del control crucero Y acá no tenemos Botones nuevos No Vale Supongo que este es el botón De los constructores Ah no Este es de la oficina Cuando llegas a la oficina Vale Taller no tenemos No Y almacén tampoco En el nivel Dos por ciento cuarenta mil Y aquí se pone un poco más carito Pero claro está Tendríamos entonces Almacén Vale Y en el nivel tres Supongo que tendríamos El taller Claro Y bueno chicos Vamos a ver la oficina De momento Porque es que Ahorita estoy viendo La oficina Pero antes Déjame ver Primero vamos a ver La oficina chicos Y luego vamos a ver Y luego vamos a ver El tema de La estación Esa Si es que Las plazas de aparcamiento Si es que podemos dejar Ahí un cambio Ok Y sacar otro No lo sé Edit Tengo un botón Tengo un botón Que dice Edit Pero mira Ahora Esto está Increíble La cosita Esta A la burger Que bueno Que genial Se ve increíble Chicos Espera Déjame abrir Por aquí Ay Que bueno Mira nada más Mira aquí puedo Descansar Y todo Genial Genial Mira mi salita De estar Mi pequeña Cocinita Ay que bueno Está increíble A ver aquí Que tenemos No se abre Ok No pasa nada Aquí tenemos un perchero A ver Vamos a salir por acá Y acá tendríamos La puerta De mi oficina Genial Genial Mi oficina Si se mantiene Igual que antes Por allá No tenemos nada Oh que bueno Y aquí Este es mi oficina Oh señor jefe El patrón Se hizo Con una nueva Oficina Mira nada más Nuevo mueble Patroncito Pero que dice Ay que bueno Mira tenemos Un GPS Ahí Para controlar A ver Que le doy En editar Que es el botón De editar Oh Ay cabrón Ay que bueno Ah que mira Que podemos poner Ostras Que bueno Mira una taza de café Puedo ponerle Tazas de café Ay esto se puede mover Todo completamente Mira que tal chicos Lámpara de escritorio Anteojos Bueno 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 Déjame acercarme Aquí para que ustedes Vean bien Lista Control remoto Billetera Ay que genial Y de este lado A ver Que podemos poner Eh Hola Espérate Botón de editar Y Bueno De ese lado No me deja Ah vale Si 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 me deja Si me deja Soy tonto Eh Mandato Pues lo mismo No pero del otro lado Claro Ah que bueno Genial Chicos A ver Espérate Déjame salirme De aquí A ver si Puedo hacer otra cosa A ver acá Que podemos poner aquí Que genial Bueno Son pequeños accesorios Que se pueden poner Pero para decorar Nuestra oficina Y cambiar Ah y aquí A ver Pintura Ah que genial Podemos ponerle Decoraciones Eh Variadas Genial Y un televisor Un televisor de 10 mil dólares Atentos Esa pantalla Tiene que ser el G Que son carísimos Y aquí Que podemos poner Chicos Pues un montonazo De cosas Hay un montonazo De cosas Que podemos poner Una pelota Pelota de fútbol Una almohada Ay que genial Tenemos un house De Signer En Truck Simulator Pro Usa chicos Genial Me encanta Me encanta muchachos Vale Vamos a entrar por aquí Supongo que accesorios No más Eh Si No 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 creo que podamos Poner más cosas Como será mi oficina El nivel 2 Que increíble Videojuego De camiones Tenemos un auténtico Juego de empresa Aquí No tenemos cualquier cosa Muy bien Y acá afuera En la parte de afuera No tengo nada En el botón de edit Así que tengo A ver No me digas Que me pusiste El arbolito gratis Digo de paga Un buzón Una canasta De baloncesto Tenemos una banca Estacionamiento Y bicicleta Máquina de bebida Mira que tal Ostras Esta empresa Va al siguiente nivel Eh Magix Que hiciste Mira Macetero Buzón Me cago Me cago en todo Gazebo Con mesita A la burger Estos tíos Están loquísimos Señores Pero esto no era necesario Un juego de camiones Pero mira que tal Uy Mira esta Ay que bonita Decoración Tienen estos tíos Eh Genial Gente Es que El arbolito de navidad Por que me lo quitaron No 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 Me lo tenían que quitar Jajaja Mira esto Mira esto Y mira A ver Espérate Porque es que Porque es que quiero Oh Mira que tal Genial Chicos Oye no Pues esta increíble Chicos Lo único Oh mira Por allá También tenemos Para editar Que Cosa Más Loca Chicos A ver Hoy Seguramente Esto Esto me va a dar Mucho Mucho Tiempo Pero mira Tenemos una estación De combustible En nuestro garaje Y todo Señores Esto va Más allá Sabes a que me recuerda Esto Al Truck Simulator Ultimate Pero esto va Mucho más allá Veo que las Modificaciones Pues son las mismas Esto va Mucho más allá De las mejoras De empresa Del Truck Simulator Ultimate Este juego Habla partido Del trasero A muchos Atentos Chicos Porque tenemos No cualquier juego Aquí Tenemos un juego De gama alta Amigos Gama premium Diría yo Esto está Increíble Gente Bien Ahora vamos a probar Una última cosa Chicos Ya flipé Muchísimo Con la Con la Oficina Con la Personalización Y todo eso Y yo veo que acá Tengo plazas De aparcamiento Vamos a ver Si podemos dejar Aquí entonces Un camión Vale Y no molestaría Si yo me traigo Otro No sé exactamente A ver Supongo que No pasa nada Si lo dejo allí Y me saco otro Vamos a ver Si funciona Esto así Chicos Porque es muy importante Saber si esto Así funciona Ah Acercándome Al sitio Uy Espera 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 Estos son los camiones Que yo tengo Vamos a poner Camiones Y remolques Y remolques En nuestro Que genial Quiero el small tanker Que nunca lo he visto Espérate Espérate Espera Estoy tocando Estoy tocando Pero no hay una acción No está pasando Nada No pasa nada Estoy tocando Pero no pasa nada ¿Qué? Me está diciendo Nada más Lo que tengo ¿Cómo así? Espérate Espérate Porque es que No estoy entendiendo Nada Señores Ah Claro Es que ahí Ya tengo Uno estacionado Por eso no me salía Nada Que tonto soy Espérate Porque acá Ahora Yo quiero ver El small tanker Que nunca en la vida Lo he visto Spawn Es para ponerlo Uy Que Puta madre Que cosa Más increíble Ahí está el small tanker Yo nunca lo había visto Miren que tal Y de este lado Me voy a poner El No Espérate De este lado Acá Me voy a poner El Este El Global Road Ranger Chicos Uy 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 Madre mía No puedo gritar A tu boca Porque a esta hora Todo el mundo está durmiendo Pero si fuera por mí Me revienta la cabeza Y que Y que me puedo trepar Aquí mismo ¿No? Uy Vamos Puta madre Que si puedo agarrar El camión Que yo quiera Y el que yo tenga ahí Me voy a la burger Con el camión Y el revolver Que yo quiera Madre mía Necesito Necesito Mejorar Mi 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 garaje Al máximo Chicos Esto es una auténtica Empresa de camioneros Esto ya se fue A otro nivel Magix Me vas a dar un ataque Al corazón Magix Bueno chicos Vamos a calmarnos Yo sé que todo el mundo Flipó ya En 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 los comentarios Estarán flipando Esto lo vamos a ver en directo Por supuesto que sí Y Vamos a dejar de momento Aquí el video Porque ya necesito Yo ir por un vaso de agua Mi corazón está que estalla Y esto Todo esto Viene O sea Nosotros vamos a poder Administrar Si te viste Acá Vamos a poder Llevar esto mucho más allá De nuestra imaginación Chicos Porque Esto apenas es el nivel 1 Esto apenas Y es el nivel 1 Que se espera en el nivel 2 El 3 El 4 No lo sé chicos Pero esto Lo vamos a ver en este canal Chicos Así que Atentos A este canal Muchachos Porque esto va a estar increíble Y bueno No siendo más Lo dejo por aquí Revienten el botón De verdad Revienten el botón de like Compartan este video Gente Por favor Háganlo No te vayas En serio Te fuiste Y no diste like Tú eres lo bárbaro Verdad Dios Amigo Comparte Comenta Suscríbete al canal Y nos vemos En un rato En un directo Y por supuesto Que Nos veremos Con más videos Tutoriales Para que tú administres Bien tu oficina Hasta la próxima Chicos Magix Te amo Es que le besaría Los pies Si estuviera de frente Chao No te vayas No te vayas